Hola a todos, soy Raúl de David Ibiza y en esta ocasión vamos a ver el plugin Embato Elements, que nos permite poder utilizar cientos de plantillas y bloques para Elementor. Para ello tenemos que instalar el plugin, vamos a ir a la parte aquí de plugins, añadir nuevo, vamos a buscarlo aquí, se llama Embato Elements, lo vamos a instalar y luego activar. Bien, vamos a comenzar yendo aquí donde dice Elements. Hay que señalar que para poder trabajar con este plugin, debes de tener al menos Elementor en su versión gratuita. Si tienes la versión Elementor Pro, pues mucho mejor. Vamos aquí donde dice Elements, ponemos nuestro correo electrónico, aceptamos y damos en Continuar. Aquí tenemos ya los paquetes de plantillas. Pueden ver que la forma en la que trabaja Embato es muy parecida, por ejemplo, a Divi. Si tenemos un pack, es que es para un sitio y dentro del pack, por ejemplo, si me meto aquí a Barbería, por ejemplo, veremos que tenemos Home, About, o sea, todas las páginas del sitio para usarlas una a la vez. Sin embargo, aquí tenemos plantillas también Premium, no todas las plantillas, de hecho aquí nos estén diciendo cuántas plantillas son Premium y cuántas son responsivas, etc. Y aquí donde dice Search, podemos hacer una búsqueda para buscar una plantilla de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Pero lo principal es decirnos aquí, lo principal es decirnos donde dice Filtro. Si aquí vamos a desactivar las que dice Premium, porque las que dicen Premium, yo tengo que tener una suscripción a Embato para poder usarlas. Aquí vamos a encontrar nosotros lo que serían plantillas que requieren Elementor y Elementor Pro. Si quieren desactivar las que ocupan Elementor Pro y solamente tener las que manejan Elementor nada más, podemos usar aquí, desactivar aquí. Y vean cómo, dejando las que requieren únicamente Elementor, tenemos 1,332 páginas para poder, plantillas de página para poder usar. Si agrego las de Elementor Pro, tendría en total casi 2,000. Ok, entonces son muchísimas plantillas. Ahora, ¿cómo funcionan? Muy sencillo. Voy a moverme a las plantillas. El funcionamiento es muy parecido a como les comenté previamente. Por ejemplo, vamos a usar esta de un entrenador personal. Estos de aquí son kits. Es muy parecido a como trabaja Divi. O sea, doy clic encima y me aparecen las plantillas de página, pero que juntas forman este sitio. Tengo, por ejemplo, 3 para la página principal. Una para la de servicios. Bueno, 2 para la de servicios. Una para detallar los servicios. Sobre nosotros tenemos 3 para la página de sobre nosotros. Y para los 3 detalles del entrenador tenemos 2. Para la planeación, una. Y así sucesivamente podemos tener diferentes tipos. Por ejemplo, vamos a utilizar una de las de Home. Con me gusta de aquí. Utilizar esta. Hacemos un clic encima. Y aquí tenemos dos opciones. La primera opción es la opción de importar el template directamente. Esto lo que va a hacer es que si yo le doy clic aquí, va a aparecer en las plantillas de Elementor. O sea, cuando yo tendría que irme a Elementor, crear una nueva página, usar el constructor Elementor, irme a la sección de plantillas y ahí aparecería este diseño si le doy clic aquí. Pero si quiero, puedo crear la página directamente. O sea, puedo aquí crear la página y luego de crear la página, aplicar la plantilla. Vamos a poner aquí Inicio. Le daremos en Crear Página. Dice que la página ya ha sido creada. Vamos a darle clic aquí. Bueno, le clic a abrir una pestaña nueva para no salirme de aquí. Aquí tenemos entonces lo que sería nuestra página. Tenemos aquí nuestro constructor. Vamos aquí a las diferentes páginas. Aquí tenemos aquí el contenido de la página. Todo hecho en Elementor. Aquí puedo ir editando manualmente los elementos. ¿Ok? De una forma muy sencilla. Tenemos la página prácticamente creada. Lista para que le haga los cambios para poder comenzar a trabajar. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle aquí, por ejemplo, cerrar esta parte de aquí arriba. Solamente se quita yendo a la página y ponerle en Canvas Elementor para que desaparezca la cabecera. ¿Ok? Voy a darle aquí Incerar. Vamos a partir de que ya tengo entonces. Ya vimos cómo importar una plantilla. Obviamente tendría que hacerlo con todas las plantillas, con todas las páginas que ocupe. Voy a darle para atrás y voy a darle para atrás. Entonces, estas son las plantillas. La forma de importarlas es como ya vimos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero trabajar con otros elementos? Por ejemplo, me voy a ir aquí arriba donde dice Elementor para trabajar con Aspectos de Elementor nada más. Y en vez de irme a las plantillas, me voy a ir a los bloques. Voy a dar aquí donde dice Bloques. Y aquí tengo bloques para poder trabajar con Elementor. Por ejemplo, si yo quiero meter un Popup, tengo aquí todas estas bibliotecas para trabajar con Popups. ¿Ok? Ya están hechas. Aquí les está indicando, por ejemplo, cuáles requieren forzosamente de Elementor Pro y cuáles se pueden hacer con Elementor tradicional. Pero si quisiera hacer un Popup, aquí, con un clic, rápido. ¿Ok? Vamos a darle para atrás. Hay varias categorías. Por ejemplo, tenemos los Heroes, que son como las cabeceras, llamados a la acción, sobre nosotros, galería de imágenes, testimoniales, FAQ, comunidades de contacto, nuestro equipo, mapas, cabeceras, footers, copyright. Bueno, hay muchísimas. ¿Ok? Todos los destacados, etcétera. Voy a utilizar yo alguna, nada más así, para trabajar de ejemplo. Por ejemplo, voy a utilizar, a ver aquí en Servicios. Voy a utilizar alguno. Por ejemplo, me gusta esta de aquí. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar donde dice Importar a la librería. Y se va a empezar a importar. Perfecto, ya se importó. Lo que haré ahora será irme aquí a la parte de las páginas. Vamos a ir aquí a Páginas y voy a añadir una nueva página. Bueno, y aquí quiero explicar también algunas cosas interesantes. Una página nueva, una pestaña nueva. Voy a abrir la página. Una pestaña nueva. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, así tal cual. Ejemplo. Voy a darle aquí en Publicar. Publicar. Y voy a darle aquí donde dice Editar con el envato. Ok. Y quiero que vean, por ejemplo, ahora, que si yo le doy aquí. Vean, aquí me... Quiero que vean que aquí me aparece un nuevo botón, que es el botón de envato. Pero bueno, ahorita me voy a ir aquí. Me voy a ir a Mis plantillas. Y aquí aparece el... La opción de servicios que vimos previamente. Voy a dar aquí en Insertar. Y aquí están la opción de servicios. Exactamente como estaba ya. Simplemente para hacer los cambios aquí. Bien. Una vez que hemos agregado el bloque, quiero que vean cómo en la parte de abajo me aparece aquí un botón. Este botón, que originalmente no aparece en Elementor, pero que me permite cargar directamente los contenidos sin necesidad de venirme acá. Yo estaba aquí, en esta parte de aquí. Bueno. Si lo que quiero es hacerlo directamente desde Elementor, le doy clic en el botón. Y puedo, igual, cargar plantillas, cargar bloques. Desde aquí directamente. Y desde aquí los puedo ir insertando. Ok. Hay una opción adicional que es la opción de fotos. Esta opción, la verdad es que... Yo no la suelo utilizar mucho por lo siguiente. Aquí vean que no tenemos un filtro para las imágenes. Tenemos un buscador, pero no tenemos un filtro. Ok. Y en general, bueno, aquí la mayoría de las fotos requieren la suscripción en Bato. Ok. Aquí no tenemos fotografías gratuitas. Pero bueno, si ustedes tienen su suscripción en Bato, pues será una forma muy fácil de meter imágenes de archivo. Entonces, esta opción, la verdad es que yo no la suelo utilizar. Pero podrían utilizar las que tienen su suscripción. Ok. Vamos a darle aquí en Sara. Entonces, pueden agregar el contenido directamente desde aquí con este botón. Y bueno, para finalizar, ya vimos aquí la parte de las plantillas. La parte de las fotografías. La parte de las fotografías la puedo ver aquí. Aquí es exactamente igual. Ok. Tengo aquí el buscador. Pero lo que les comentaba, ¿no? La mayoría de estas tienen aquí la marca de agua. Significa que no puedo usarlas, a menos que tenga la suscripción correspondiente. Entonces, vamos a ir para terminar aquí donde dice ajustes. Damos un clic en ajustes. Y si yo tengo mi licencia, dentro de lo que es en Bato, puedo meter la licencia aquí y puedo hacer uso de todo el contenido de en Bato aquí. Ok. Nosotros nos estamos sentando básicamente en el contenido gratuito, pero si alguno de ustedes tiene la licencia completa, pues puede usar todo el contenido de en Bato. Aquí también lo que podemos hacer es borrar la caché. Por si tenemos que de repente se nos va poniendo un poco lento, nada más le damos clic aquí y listo. Entonces, la verdad es que, bueno, aunque con las fotografías no tenemos muchas opciones, estas dos opciones simplemente ya son una gran ventaja. La posibilidad de usar templates para poder usar plantillas para crear páginas de forma rápida y la posibilidad de utilizar bloques especialmente creados en Elementor. Ok. Entonces, creo que con la versión gratuita podemos manejar estos dos nada más. Con la versión de la licencia podemos utilizar también las fotos. Entonces, como pueden ver, nos da opciones muy interesantes. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress. Todo por solo 10 euros por mes. Esta suscripción te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos, a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales. También tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte para que YouTube te avise cuando saquemos nuevos videos. Finalmente, quiero invitarte a que usen la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas, así como sugerencias para nuevas clases o cursos. Créeme que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.